I got no rules, I count em esta no tiro de que eres Klamath pero esta... esta de lo que campeon pedile Me fui por el parque. Yo tambien. Cuidado que tiro uno. Se fue. Bueno. Diablo. ¿Donde estas? No se, no se, no se. En el hueco, ahi, esta ahi esperando. Con el sniper. Pero Dario tengo que tener el tanker. Bueno. Se pego Syle. Yo no fui, yo no fui. Ah, bueno, bueno. Ahi viene, ahi viene Prida. El diablo, no mas tiene un tiro. Osea un sniper fue que me dio. Subio. Escalera. Uh. No, ese tipo esta raro. Yo te lo dije. Que loco es. Que loco es. Que loco fue el internet. Ya se spawn. No lo perdimos poco eso. Bueno Dix, queda uno, queda uno. Tengo Coca-Cola, Coca-Cola. No, de los plantes. No vaya Rick, no vaya Eric, no vaya Eric. Estamos durando. La campaign es lo mejor. Párense por oficina. Pongas uno en el carrer y otro ahi. Se lo da la vuelta. Se lo da vuelta por dos. No. Yo te digo que sale. No Dix, pero igual. Solo tenia que sacar la cabeza. Lo notamos. Es lo que esta haciendo Eric. Un glitch. Está bien. La paga por atrás de la paga. Es una Coca-Cola eh. Bueno. Listo. Eso es loco. Ese se puso de pala ahi. Era Coca-Cola. El esta loco. Gente, venga a lleves. Diablo. Para eso me ayudan. Todos tenían que venir. Hay uno allá donde hayan plantado. En parking. Cuidado que le van por atrás. Eric. Mira los ahi vienen ahi. Y Eric. Y atrás Eric. Viene. Oh, perdón. Dos más. Dos más. Dos más viene. No. Ahí está la brecha. Matalo, matalo, Dix. Matalo, matalo. Bueno. Se ha muerdo el hacker. Se ha muerdo el hacker. No. Ni le bajan a Bidere. Estamos a perder. Jajaja. No. Tiene dos. Se ha cruzado uno a la derecha. 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 O no. Ahí veo uno plantado. No. 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 No, no. 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 Ahí veo uno plantado ahí No hay nadie cubriéndome Se puede hacer el squad Regresa 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 Con sal con sal con sal Buenísimo El diablo El saa el puro hecho con el sniper Mira La oficina Regresa regresa ¿Qué dice? Buenas Está en parking Está muerto porque dice dios Barrio barras Si quieres voy a dar un punto por el Ocampele, como quieras No sé si alcanza a ir No Está ahí, arriba la cabeza, arriba la caja Si Si ya comieron Que tiene, no sé, yo comí de esta manera ¡Meotra! Estamos de Fanta... ¿Clan World, también? ¿Clan World, también, qué hacemos? Creo que yo es de activos, vamos a jugar ¿Están en World o están en Europa? ¡Clan World! No tengo World Siguiente Uy, estaba a la izquierda El puto Dary no me das paso No muere, dice ese Yo no digas nada En el carro Ahorita empieza a quejarse Dike Llega uno por atras ¿Donde que esta? Acá en el carro Va a ser uno por arriba Por la tercera Acá Uy, estaba adentro yo Yo voy a campear, yo voy a campear Ya estaba adentro yo, me pego los balas Ay, ay, ay ... ... ... ... ... Tu estas la llave tambien El que estas la llave es Estas aqui y estas Ahi te va ahi te va Lo di pero lo perdí y he visto Pégate, pégate, ahí Le di Si le di que yo vi las páginas Si pero no estas en la llave Si le di que ese tipo Hace el hueso de la En el brazo Cuidado no salga alta que te va a apagar Viene viene esta subiendo Hablamos ahorita baby No lo deje solo No lo deje solo No lo deje solo Apenas de su padre Apenas de su padre No lo deje solo Apenas de eri que va 9 a 1 Ah pues Cuando yo iba ahorita 12 a 1 No lo deje solo Verga eri, vete mas a mi que a el Viene uno, viene uno Hay otro, hay otro Pégate eri puto No lo deje solo No lo deje solo No lo deje solo No lo deje solo Yo no me quejo si Me matas tampoco Me matas a mi No lo deje solo No lo deje solo Cuando no tocas la venta de nosotros Los Troyes no hacen nada tarde ¡Para ahí! Siete hasta que me mandan un Whisper, no se de que es eso ¿Cómo? ¡Para ahí! ¡Me mandó! ¡Oh, my God! ¿Cómo cubre Sile, man? No tengo vida Yo vine con Dix, wey ¡No te despedimos! ¡Ah, la verdad es que ya se vuelve! ¡Operteam wins! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Oh, la verdad! ¡No, no!